Bien amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo de nuestro programa LIFE, vamos a hablar ahora, tú sabes que últimamente están habiendo un incremento en las enfermedades por la alimentación mala de la gente, por el estrés que está viviendo la gente. Entonces hay muchas enfermedades cardíacas, pero ya hablamos de eso el otro día. Y también por la vida sedentaria. También, pero ahora mismo se está dando esto, las enfermedades estomacales están de moda. Ha habido un incremento en las enfermedades que son del estómago. ¿Cuáles son las enfermedades del estómago? Úlceras, gastritis, que la gastritis es algo. Pero conozco muchísimas personas con problemas de gastritis. Cáncer del estómago, flatulencia, dolor del estómago, inflamación del estómago, diarrea, parasitosis, que también tiene que ver con el trato intestinal. Un sinnúmero de enfermedades que son propias del sistema digestivo del ser humano. Entonces, cuando tú ves a una persona que está padeciendo gastritis o úlcera, que puede ser el que le toma o el duodeno, bueno, tú dices, pero bueno, pero tú ves a una persona joven. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, fíjate algo. Hay algo que está afectando a gran parte de los seres humanos, que es el estrés. Ah, sí, el estrés. ¿De una vez el estómago? Entonces, uno de los lugares favoritos para el estrés hacerse unido es el estómago. Sí, sí. Ahí empieza la gastritis o empieza la colitis. Bueno, todas las enfermedades que son gastrointestinales vienen de ahí, del estrés. ¿Por qué? Porque no sé, la mente es tan poderosa que cuando usted está altamente preocupado, altamente estresado, pues buscan un punto de referencia y casi siempre se le toma. O si no, también puede ser que se le caiga el pelo. Ah, también. Se le cae el pelo o si no hay una suduración profunda, empieza a sudar. Y tú dices, pero hay esta gente que no para de sudar. Es eso. Es el estrés que lo está matando. Ahora bien, fíjate que yo quería hablar de esto ahora. Esa es la enfermedad del estómago. Es el diario vivir de la gente. Y hay una que se llama el reflujo. Tú sabes que cuando nosotros comemos y tú almuerzas, por ejemplo, hay un mensaje que el cerebro manda. Oye bien cómo es la cosa. Tú depositas los alimentos en el estómago. Entonces hay un mensajero que va y dice, mira, ya él comió. Entonces, ¿qué pasa? Llega una orden de que tú produzcas lo que se llama ácido clorhídrico en el estómago. Ese ácido clorhídrico es lo que hace que se pueda hacer la digestión junto con toda la enzima y todo lo que viene con el agua, todo junto. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente esa digestión se hace y en una orden nueva dice, ya él comió y se hizo la digestión. Párame el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico se para. Y tú no comes y no hay ningún problema. Ahora bien, llega un momento que cuando usted está estresado así, usted produce ácido clorhídrico sin comer. Y eso es lo que te hace. Y eso es lo que te hace la úlcera o que te da la gastritis. Oye bien, oye cómo es el organismo. Entonces tú no tienes control porque tú estás nervioso, entonces el organismo se sale de control y empieza a producir ácido clorhídrico. Y eso te quema la pared del estómago y te da la úlcera y te da la gastritis. Y peor aún, hay en algunos casos que se llama reflujo gástrico, que cuando la gente se acuesta de lado, hacia el lado derecho. Mira qué buena toma ahí. Hacia el lado derecho. La gente que duerme en del lado derecho, ¿verdad? Cuando tienen ese reflujo, se vierte el reflujo. Oh. ¿Hacia dónde? Se vierte hacia la nariz y llega hasta la boca. Uf. Y te quema todo eso porque esto es más sensible aquí. Sí, y eso quema, Ramón. No, que sí quema. Oye, te quema las cuerdas vocales, entonces esto te queda mudo. No es que te va a quedar mudo. Sí, no, pero te quedas por un tiempo. Te va a afectar. Sí, sí. Te va a afectar. Entonces cuando tú tienes esto, tú tienes que parar esto. ¿Cómo tú lo paras? Lo mejor para cuando hay esos problemas del estómago es la dieta. Hay medicamentos, ¿verdad? Nosotros tenemos allá un medicamento que se llama gastrizante. Sí, es muy bueno ese también. Que es muy buen medicamento. Excelente. Pero ese no basta. ¿Por qué? No, no podemos esperar que el medicamento sea que haga todo el trabajo. Entonces, tú tienes que seguir comiendo. ¿Verdad? ¿Qué tú vas a comer? Ahí es lo más interesante. Mira, de la naturaleza, para el estómago, lo mejor es la papa. Puré de papa. Pero aparte de puré de papa, el jugo de la papa te cura la úlcera y te cura la gastritis. El jugo. Lo mismo que el repollo también. El jugo de repollo te cura la gastritis, te cura la úlcera. Y eso está ahí en la naturaleza. Está ahí, está ahí. No te cuesta nada. Y usted sabe que ayuda mucho también el agua con limón en ayunas. Muchas personas. Sí, mira, para contrarrestar, para contrarrestar la acidez. Yo le recomiendo a las personas que se vean en un vasito, un vasocito cervecero que le llaman, ¿verdad? Lo llenan por la mitad de agua, una cucharadita de bicarbonato. Excelente también. Y medio limón. Excelente. Entonces, eso va a acabar con tu acidez. Sí, pero creo que el bicarbonato no es recomendable todos los días. No, no, no. Es bueno, es bueno el bicarbonato, es bueno. Porque es que neutraliza de una vez. Es lo más rápido que hay para neutralizar la acidez. No, no, no. Definitivamente y te pone el pH de la sangre bien alto. Te estabiliza de una vez. Entonces, fíjate una cosa. Esas son de las cosas que tú tienes que hacer para que ese acidez vuelva a su normalidad. Sí. Porque, amigo, es evidente, la acidez es el alimento de una enfermedad que se llama cáncer. Entonces, usted tiene que tener su cuerpo alcalino. Porque si usted no tiene su cuerpo alcalino, entonces, ¿qué favorece? No, no. Ahí todo lo que está en el ambiente se le pega a uno si no estás alcalino. Entonces, para terminar con este punto, mira, dieta de víveres, como la papa, la yautía, los guineitos, guineitos, salcochados. El que come carne se la coma salcochada también. Pero las carnes dan mucha acidez también. No, pero salcochada. Por eso estoy hablando de salcochada. Porque nosotros... Como sea, como quiera la carne da acidez, aunque sea salcochada. Bueno, pero el que se la come, ¿verdad? Que se la coma salcochada. Y usando estos procedimientos de jugo de papa, jugo de repollo, gastrizán. Muy bueno el gastrizán. Y también el omeprazol es bueno para empezar el día. El agüita con limón en ayunas. Todo eso. Y el chin de bicarbonato. Y muy, pero muy importante, Ramón, siempre buscar un espacio del día entre todas tus actividades para bajar la frecuencia del pensamiento. Exactamente. Porque Ramón... Tranquilidad. Hay que buscar tranquilidad mental. Sí, mira, el estómago está conectado directamente a tu cerebro. Sí. Y esa actividad mental que te estresa tanto, tu cabeza, todo ese estrés que tu cerebro, tú sientes que se inflama, también se inflama tu estómago. Así. Porque están conectados. Entonces, hacer una práctica de meditación sencilla. Y respiración. Eso iba a decir. La respiración. La respiración te relaja muchísimo. Y tú ves cómo esa cantidad de pensamientos de una vez comienza a ceder y a bajar. Y también tu estómago va a estar menos inflamado. Entonces, fíjense, amigo televidente. Tiene que seguir esto al pie de la letra. Porque si usted no le pone costo a esto, entonces tiene los males mayores. Entonces, tiene que seguir la dieta por lo menos por un mes. Para que eso se estabilice. O por siempre. Y no vamos a llamarle dieta, vamos a llamarle transformación en la alimentación. Bien, amigos televidentes. Vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes. Pausamos. Gracias. Gracias.